Ya no puedo más sufrirme a estar contigo No quiero verte ni siquiera hablar contigo Maldita mujer, qué ingrata fuiste conmigo Qué ingrata fuiste, maldita Yo no sé por qué yo nunca me di cuenta Yo pensé que tu amor era sincero Y hoy que me cuentan de toditas tus manitas Te he tratado y te he maldita Y después que hiciste lo que hiciste Yo no sé por qué no puedo olvidarte Será por loco por tanto de pensarlo Porque no puede ser de cariño Yo no sé por qué yo nunca me di cuenta Yo pensé que tu amor era sincero Y hoy que me cuentan de toditas tus manitas Qué ingrata fuiste, maldita Y después que hiciste lo que hiciste Yo no sé por qué no puedo olvidarte Será por loco por tanto de pensarlo Porque no puede ser de cariño Yo no sé por qué 1966 No sé por qué no puedo olvidarte Gracias. Gracias.